¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo una nueva serie que seguramente les va a encantar mucho y es que vamos a meternos en la vida de Bob Esponja y sus amigos así que si les gusta o si creen que les va a gustar esto ya dejen su like y suscríbanse si aún no están suscritos porque se vienen aventuras muy, muy increíbles ¡Oh no! ¡Plantum! ¿Qué? ¡No puedes ir! ¿Qué está pasando? ¿Ustedes han visto este dibujo animado? ¿Ustedes han visto Bob Esponja? ¡Dios! Está bien chiquito, se dan cuenta mírenlo ahí, mírenlo ahí La respuesta es sí pues ya estaría ¡A pulsar el botón! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Hala! Está saliendo... ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Miren! ¡Lo que tiene Plantum! ¡Quiero hacer una foto para el recuerdo! ¿Qué está pasando? ¡Se le acercan! ¿Por qué se le acercan? ¡No! ¡Puso que no lo obedecieran! ¡Qué tonto! ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan! ¡Yo os creé! ¡Se lo están llevando! ¡Le salió todo mal! ¡Ay! ¡No puede ser que le haya salido todo mal! ¡Mira! ¡En la casa de Bob Esponja! ¡Otro día perfecto para jugar a robots y caberarte caballos! ¡Bob Esponja y Patricio! ¡Sí! Aunque sigo confundiendo los robots con los caballos ¡Qué miedo! ¡Mucha risa como habla Patricio! ¡De verdad para jugar! ¡El mío se llamaría Robo Junior! ¡Están hablando de robots! ¡Quizás Frankie! ¡Sí! ¡Estos robots de mentira son un rollo! ¡Oye! ¡Qué bueno! ¡Se ven súper genial! ¡Les gustan cómo se ve! ¡No es una concha cualquiera! ¡Es mi concha mágica! ¡Su concha mágica! ¡Guau! ¡Genial Patricio! ¡Entonces metemos el robot aquí! ¡Está metiendo su robot ahí! ¡Está pidiendo un deseo! ¡Un deseo! ¡Un deseo! ¡Vale! ¡Nos vamos a la cama! ¡Y por la mañana tendremos robots de verdad! ¡Y por qué van a querer robots para jugar! ¡No vamos a decir las palabras mágicas! ¡Ya lo has hecho! ¡Las palabras mágicas! ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Vale! 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 ¿Qué es eso? ¡Ay no puede ser! ¡Ay no puede ser! ¡Y si comieron las galletas las hormigas! ¡Cómo son tan tontos! ¡Buenas noches! ¡Mira! ¡Ya despertó una esponja chicos! ¡Y ahora supuestamente van a haber robots! ¡Pero lo que no saben es que planton! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Los robots van a dominar! ¿Quién es ratón Gary? ¡Estamos metidos en un buen lío! ¡Voy a tener que ponerme las pilas para arreglar este embrollo! ¡Sí! 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 ¡Dale Bob Esponja! ¡Miau! ¡Eso Gary! ¡Di miau! ¡Una idea fantástica! ¿Qué es esto? ¿Estas señales me darán pistas importantes? ¿Y cómo leo las señales? ¿Cómo leo las señales? ¡Tengo que pulsar este botón! ¡Aaah! ¡Tiene que darle a la F! Y si quiero regresar y hablar otra vez contigo Solo tengo que acercarme a ti y pulsar este botón Será mejor que me dé prisa Gary Creo que hoy... Dice que explore la cocina Que explore el dormitorio Que explore el ático Y que explore todo ¡Miren chicos! ¡Ya estamos aquí en la casa de Bob Esponja! Soy Bob Esponja Soy Morita Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja Miren cómo salto Frita Bob Esponja Morita Bob Esponja Tú eres Bob Esponja Miren ¡Qué bonito! ¡Saltos de color! Oye, sí me veo muy genial ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás yo? ¡Hola Gary! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va con la vida? ¿Me vas a decir miau? ¡Miau! Oye Gary No, 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 eso ya lo había visto Y puedo salir por aquí No me dejas Te necesito espátulas de oro ¿Y de dónde consigo yo espátulas de oro? Y ahí dice Colores A ver, vamos por acá ¡Mira! ¡Miren esto! ¡Uy! ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos objetos Estos son objetos brillantes Son muy valiosos Y puedes intercambiarlos Para ayudar a Bob Esponja en su aventura Bob Esponja tendrá que conseguir muchos objetos brillantes Para completar su misión y acabar con la amenaza robótica Los objetos brillantes pueden ser de cinco colores Rojo, amarillo, verde, azul y morado El rojo es el más común y el menos valioso Mientras que el morado es el más escaso Y por tanto el más preciado Entonces el morado es el mejor Los objetos brillantes de mayor valor Son más difíciles de encontrar O están en sitios peligrosos Entonces estos de aquí los tengo que juntar Yo quiero, yo quiero, yo quiero Los rojos dicen que son los niños valiosos Pero mi color favorito es el rojo ¿Y por qué no puede ser el rojo? ¡Miren! ¡Un azul, un azul! ¡Hola, azul! Vámonos por aquí Vámonos por aquí ¡Cómo brilla! Estoy en mi baño Estoy en mi baño No sale agua Quiero bañarme, quiero bañarme No sale agua Mi baño está muy bonito Está muy bonito ¿Y eso qué tengo que hacer? ¿Qué van a aparecer? Bob Esponja puede ver qué tal Qué tal le va si pulsa esta Ok, en la parte superior derecha Indica cuántos objetos brillantes tiene Bob Esponja Y el número de la parte superior Indica cuántos objetos brillantes tiene Bob Esponja El número de la parte inferior Derecha indica cuántos calcetines de Patriz Tengo que encontrar a calcetines de Patriz Por último, el número de la parte superior izquierda Muestra cuántos pares de calcetines tiene Bob Esponja Pero yo no tengo nada ¡Eh! No había visto esa... Esa flor Ese coral Le haría un bocadillo ¡Pero no hay tiempo! ¿Cómo que no hay tiempo para un bocadillo? ¿Cómo que no hay tiempo para un bocadillo? Siempre hay tiempo para un bocadillo ¿Y cuál es el color favorito de ustedes, chicos? A ver, dice que... Revise esta zona Que lo hago con... ¡Sí tengo! ¡Sí tengo! ¡Vámonos! ¡Una espátula! ¡Ja ja 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 ja! Lol, ¿y esa espátula qué hace? Me dice ¡Esa es una espátula de oro! Las espátulas de oro son necesarias para desbloquear zonas nuevas en fondo de bikini Bob Esponja tendrá que conseguir muchas espátulas de oro Para descubrir el origen de la amenaza robot y erradicarla ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Y ahora cómo me voy yo aquí? Y a ver... ¿Y cómo veo yo mis objetos brillantes? ¡Sí, ya no hay más! ¡Miren, miren, miren! Bueno, pero puedo salir por aquí ¡Sí! Pero yo quiero ver esa puerta ¿Por qué no puedo ver esa puerta? Necesito 10 de coral A ver, vamos a... No hay nada como el sonido de tu propio vecindario ¡El vecindario de Bob Esponja! ¡Vete por ahí, Bob Esponja! ¡Estás perturbando! ¡Otra vez intentando robar la receta de la Burger King Burger! ¡Otra vez, Plankton! Tengo asuntos más importantes ¿Cómo recuperar el? ¡Cómo recuperar el control del cubo de cebo de las garras de esos robos! ¡Increíble! Siempre siendo lo mismo ¿De dónde han salido? ¿De dónde han salido? Pues no sé ¡Cómo mientes y fuiste tu Plankton! Y empezaron a decirme de todo Y a lanzarme a objetos ¡Es que cómo va a mentir así! ¡Hasta me han doblado los tenedores! ¡Qué es lo que me gustaba! ¡Es terrible! ¡Le dejaron sin tenedores! ¿No vas a ayudarme a detenerlos entonces? ¡Los tenedores no! ¡Se metieron con los tenedores! ¡Se supone que debo reunir toda una colección de espátulas de oro! ¡Bobesponja! ¡Si puedes llevarme de vuelta al cubo de cebo! ¡Te daré un barreño lleno de espátulas de oro! ¡Increíble! ¡Que te lo has creído! ¿Crees que me lo he creído? Ah, bueno, sí me lo creí ¡Increíble! ¡Bobesponja! ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Cómo te lo vas a creer? ¡Y todo esto qué es? ¡Toma! ¡Ah, mira! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Puedo regresar! ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Eh! ¡Quiero ver esto! ¡Por fin! Ahora sí tenemos lo suficiente como para entrar a eso ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Hola! ¿Unos saltitos en mi vieja cama? ¿Y qué es esto? ¡Mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto! ¡Mire, mire, mire mi cuarto! Voy a subir por aquí ¿Puedo subir por aquí? Subo, subo No puedo subir Ah, bueno Pero puedo saltar aquí ¡Toma! ¡Toma! Ah, no puedo subir mucho ¿Qué hay aquí? ¡Bobesponja! Saltará al pulsar espacio Si pulsas espacio mientras Bobesponja está saltando Ahora es un salto doble Para llegar más alto Pero solo puedes hacerlo una vez por salto O sea, puedes hacer ¡Pum! ¡Aire! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí, cierto! Mira, ¡pum! Bueno, acá tengo ¡Un calzoncillo de Patricio! Este es un par de calzoncillos de Bob Esponja ¡Ah, mío! Perderá un par de calzoncillos cada vez que lo golpeen los robots O toque una superficie O un objeto peligroso o algo así ¡Ey! ¡Me lastimaron! Si Bob Esponja pierde toda su ropa interior Tendrá que comenzar la zona desde el principio Bob Esponja puede recuperar los calzoncillos perdidos Si encuentran nuevos pares a lo largo de su viaje Bob Esponja comienza con tres pares de calzoncillos Pero hay unos calzoncillos de oro escondidos En alguna parte de fondo de bikini Si los encuentras Bob podrá llevar más de tres pares de calzoncillos a la vez ¡Puedo llevar más de tres! Puedes ver cuántos calzoncillos lleva Bob Esponja Así por eso ya lo sé Soy una esponja nueva Tengo un calzoncillo de Bob Esponja nuevo Nuevo ¿Y por qué no puedo pasar? ¡Ah, sí puedo! Aquí es donde guardo mis viejos cómics ¿Y todo esto qué es? Pulsar Bob Esponja para que haga giro de burbuja Bob Esponja puede usar el giro de burbuja para destrozar tiquis Pulsar los botones de las paredes ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiquis! Y Bob Esponja también puede usar el giro de burbuja en la mitad de un salto Para golpear cosas más elevadas ¿Y qué pasa acá? Pulsar en el aire Y voy a empujar a un ataque ¡Brinco de burbuja! El ataque de brinco de burbuja puede aplazar a los tiquis Y a los robots que se encuentran justo debajo de la esponja O pulsar los botones del suelo Bob Esponja solo puede hacer el ataque de brinco de burbuja en el aire ¿Y qué más? Pulsa este en el suelo y Bob Esponja realizará un cabezazo ¡Puedo dar un cabezazo! El calzoncillo de burbuja puede romper los tiqui, tiqui, tiquis Machacar robots O pulsar los botones que estén justo encima de Bob Esponja Cuando veas este ícono Bob Esponja podrá citarse encima Y realizar el cabezazo de burbuja para romper los tiquis Que hay en lo alto Y aquí te es el último Para ver qué tal va el Bob Esponja en cada nivel de juego Bob Esponja escape y en el juego En pausa mueve la L presiona Ya, eso ya lo sigue Al servicio de un nivel Pusa Eso ya lo sigue Reserva una pista ¡Cállate! Y para pedir un taxi que tiene donde encuentre Hay taxis aquí Yo quiero ser Bob Esponja Taxista Bob Esponja Taxista Quiero ser Bob Esponja Taxista ¿Puedo subir por aquí? ¡Sí, miren! Mira, me dijeron que salto doblecito Y si salto así Puedo dar un cabezazo ¡Mira, cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Eh! ¡Eh, no me deja dar un cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Toma, toma, toma! ¡Todo roto, todo roto! Miren cómo rompo eso Y si doy aquí ¡Pim, pim, pim! Bueno, no, parece que no me deja Miren, por ahí arriba hay más cosas ¿Y cómo llego yo ahí? ¿Hola? ¡Hola! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tres, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Le di eso! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Era algo oculto! A ver Corro, 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 corro Aquí es donde guardo mis viejos cómics ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada Aquí no había nada ¡Miren! ¡Ahí le puedo dar uno! A ver ¡Pum, pum, 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 pum Bueno, no llego ahí No le puedo llegar Pero puede llegar aquí ¡Hola! ¡Sí, si le doy ahí! ¡Ahí, dale! Oye, no puedo llegar ahí ¿Cómo llego ahí? ¡Mmm! La cosa está complicándose ¿Cómo llego ahí yo? ¡Quiero llegar! ¡Miren, impulsé otro botón Y eso se fue eso! ¡Impulsé otro botón Y miren, 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 miren! ¡Piu! 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 ¡Me caí ahí! A ver, a ver, a ver Le doy otra vez, le doy otra vez ¡Piu! ¡Hola! ¿Cómo tal? ¿Cómo te va la vida? ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Toma, tiki, tiki! ¡Toma, tiki, tiki! Aquí es donde guardo mis viejos cómics Ahí es donde guardo mis viejos cómics Dice todo el rato Y a este no le puedo llegar hasta ahorita Ese ya le peguí Pero ese no me deja llegar Y no se pukí, no se pukí Aquí es donde guardo mis viejos cómics Mira, 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 mira ¡Llegué arriba! ¿Y por qué no le puedo dar ahí? Si acabo de subir por ahí Cosas muy extrañas están pasando En fondo de bikini Bueno, a ese no le puedo llegar Ahorita intento ver ¡Por fin le pude dar a ese botón! ¡Dios mío! ¡Qué difícil darle a ese botón! ¡Hola, tú! ¿Cómo estás? ¿Y ahora puedo saltar encima de ti? Parece que sí puedo saltar encima de esto Pero es que esto es donde me va a llevar ¡Tengo una pelota súper grande! ¡Súper grande! A ver, pelota ¿Qué? ¡Pero yo no te quiero pegar, pelota! ¡Quiero jugar contigo! ¡Pum! ¡Miren lo que acabo de decir! Aquí esto tiene que ser súper rápido ¡Súper rápido! ¿Pero por dónde tengo que subir? ¿Por dónde tengo que subir? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que no sé ni por dónde tengo que subir Ni por dónde sé que tengo que subir ¿Y cómo voy por ahí? ¡Ah! Creo que le debo dar aquí ¡Vámonos! Bueno, parecía Parecía fácil Parecía fácil Bueno, sí es fácil ¡Hola! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Llegué! ¡Patricio debería hacer la colada! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Bueno, me voy ¡Adiós! ¿Unos saltitos en mi vieja cama? No quiero saltar en tu cama Bobespuja ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pero aquí no quiero irme ¡Me voy ya! ¡Me voy ya! ¡A unas nuevas aventuras! ¡Ya logré hacer eso! Oye, como que está Bastante complicado Esto de Bobespuja De pasar los niveles ¡Ahora sí! ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Necesito ¡Toma, tiqui, tiqui! Me encanta abrir regalos ¡Toma, tiqui, tiqui! Aquí no se puede Necesito Cinco para taxis Y ahora no tengo ¡Toma, tiqui, tiqui! ¡Mire, mire, mire! ¡Ese tiqui, tiqui está más grande! ¡Toma, tiqui, tiqui! ¿Qué es esto? He venido a echarte Una mano burbujeante Amigo burbuja Vas a tener que aprender Nuevos lanzamientos De burbujas Pero si lo único Que tengo que hacer ¡Ah, sí, claro! He pasado demasiado tiempo En el bote de jabón ¿Qué es eso? ¡Es una burbuja hablando! De burbujas nuevos! ¡Claro! ¡Pulsa este botón Y saldrás volando por lo que... ¡Tengo que presionarla! ¡Eh, miren! ¡Piu! ¡Ah, miren! ¡A ver! Yo quiero, yo quiero intentarlo ¡Piu! ¡Piu! ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Mire, mire, mire! Ahora este ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Pero vuela! No llego ahí Está muy alto ¿Por qué me está...? ¡Hola, don Cangrejo! ¿Cómo está Ute? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, don Cangrejo? Esta crisis de los robots Se está haciendo que el crustáceo crujiente Se hunda como un navío sin capitán ¿Sí? ¡No! ¡No volveré a cocinar! ¡Obis, puja, sin cocinar! ¿Qué vas a ir? ¡Eres también un genuo que me veo obligado a ayudarte! Y a llevarme una pequeña... ¡Ey! Siempre pidiendo cosas ¡Tengo unas espátulas de oro Que estoy dispuesto a dar! Tengo que darle objetos brillantes ¿De dónde voy a sacar yo? ¡Hola! ¡Patricio! ¡Hola, Patricio! Bonito calcetín Bonito calcetín Ese que tienes justo ahí Ah, ese Vaya Y no tienes más calcetines Porque tenéis tantos calcetines Una pandilla de robots apareció Y me robó la colección entera ¡Claro, Patricio! Por cada diez calcetines que me traigas Te daré una carátula de oro ¿Carátula? ¿Querrás decir una espátula? ¡Espátula, exacto! Odio las tarántulas ¡Que tienen que ir las tarántulas! ¡Ay, le puedo pegar! ¡Toma! ¡Toma, Patricio! ¡Toma! ¡Toma, Patricio! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¡Patricio! 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 ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! Bueno, ya me voy ¡Tengo que hacer esto! ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Mira! ¡Se puede ir por aquí! ¿Para activar esto? ¿What? ¿Potón? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué botón? ¿What? ¡A mí un botón ahí no lo había visto! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Eh! ¡Un calzoncillo de oro ahí arriba! ¡Tengo que llegar, tengo que llegar! ¡Hola! ¡Viene, viene! ¡Ahí estoy subiendo! ¡Tengo que llegar, tengo que llegar! ¡Tengo que llegar! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡No puede ser, Dios mío! ¡Como falla! ¡Sí, subo, esponja! ¡Ahora tengo que volver a subir! ¿Necesito ese calzoncillo? ¡Sí o sí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Me vas a dar ese calzoncillo! ¡Me vas a dar ese calzoncillo! ¡A ver! ¡Tengo que probar! ¡Me voy a ir a la derecha! ¡Ahí! ¡Y ya le vi! ¡Sí! ¡Y puedo llegar para allá! ¡Miren! ¡No, no te caigas! ¡No, Bob esponja! ¡Eh, esponja, Bob! ¡Estoy en un globo aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, te caíste, esponja tonta! ¿Y esto? Para activar este bolsón, salta y pulsa ahí. ¡A ver! ¡Salto y pulso E! ¡Salto y pulso E! ¡Pero es que no me deja saltar! ¡Salto y pulso E! ¡Ah, sí, miren! ¡Pulsar botones es tan satisfactorio! ¿Y eso? ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Ahora! ¡No, ahora tengo, no! ¡Tengo menos tiempo para pasar! ¡Tengo menos tiempo para pasar! ¡Corre, corre, Bob esponja! ¡Pero no! ¡No baja, no baja! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo poco tiempo! ¡Estoy contra el tiempo! ¡Sube, sube, 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 sube rápido! ¡Pero sube rápido! ¡Ay, no! ¡Perdí mucho tiempo! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Lo siento! ¡Disculpa! ¡Disculpa, tengo que pasar! ¡Sí! ¡Tengo que agarrar la espátula de oro! ¡Y ustedes no! ¡Y ustedes no! Bueno, sí, ustedes sí, porque ustedes lograron pasar junto a mí. A ver esto. ¡Ah, mira, sí es cierto! Si hago así, puedo volar hasta el infinito y más allá. ¡Y esto, miren! ¡Eso es cierto! ¿Y esto qué es? ¡Que está saliendo por aquí! ¡Sal, sal, bien! Bueno, no quiere. Aquí tengo... Oh, miren, aquí es un taxi, pero sin... Bueno, parece que lo otro sí tengo que... Miren, sí tengo que tener espátulas. Y como no tengo espátulas, me voy por aquí. ¡Vámonos, taxi! ¡Vámonos! ¿A dónde me llevará esta vez? Será un lugar... ¡¿Las ondeantes praderas verdes de los campos de medusas?! ¡Un lugar para disfrutar de la naturaleza en estado puro, con algún que otro picotazo! ¡Está muy bonito! ¡Ay, talomardo! ¡No, corre, talomardo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Y no te atrapa el robot! ¡Y ahora! ¡Ay, medusas! ¿Le atrapan medusas? No te van... ¿No te van a hacer daño? ¡Oh, genial! ¡No! ¡Lo electrocutaron! ¡Y el robot también se... ¡Ay, Dios mío! ¡Y se va! ¡Calamardo, ¿estás bien? ¡No, no estoy bien, cabeza de Percebe! ¡Ey! ¿Por qué me dices eso? ¡Es bastante grande, o sea, más grande de lo habitual que ya es decir! ¡Y pareces pegajoso y... ¡Ay, madre! ¡Te has quedado calvo! ¡Siempre he sido calvo! ¡Pero no ves que me han picado por todas partes! ¡Según el manual de los campos de medusas, si tienes varias picaduras de medusa, debes tratarlas aplicando una capa densa de gelatina de rey de medusa en la zona afectada! ¡Gelatina! ¡Vaya, entonces te toca partir a la montaña Cuchenedor y exponerte una horrible muerte bajo los atroces tentáculos del rey medusa! ¡Ay, yo oye! ¡Está bien, tranquilo, Calamardo! ¡Te traeré al rey medusa! ¡Tengo que ir por el rey medusa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tengo que ir por ese rey medusa y traérselo a Calamardo! ¡Si ustedes quieren ver más de este juego y de estas aventuras! ¡No se olviden de dejar un like, suscribirse y poner en los comentarios que quieren segunda parte! ¡Sí! Bueno, mientras tanto, vamos a subir por aquí y vamos a agarrar todo esto! ¡Toma, toma, toma para ti! ¡Sí! ¡Toma, toma, 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 toma Gracias.